A nadie lo va a mostrar, estos niños que están aquí van a hacer el tintín corre corre Ya estoy grabando, vayan a hacer el tintín Yo no les muestro a nadie, tranquilos para que ustedes se vean Yo reviso el celular todos los días Ve, ve, ve sin miedo Bueno, todo para Dios Ay, les dio miedo Sueldo en la red, sueldo Vamos todos, yo voy Nicolás, no Ah, porque les duele la pierna Ay, ve, ve, juega Diviértete, princesa Eso no es de tarde No Ahí se quedó el tintín Corre, corre, más miedoso Mire, ve, ahí se fue, mire ¿Cómo es que se llama? Matías Bueno, Matías se fue a hacer el tintín corre, corre, corre Mamá, eso no es antes de que no tenga un regaño No vamos a hacer que para mí Mire, lo vea, ya se está haciendo el tintín corre, 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 ahí viene Vea, ahí se fue el señor, vea Él fue No, mamá